Estoy presentándose. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer el teorema de representación para reticulado distributivo. Primero vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada, que nos va a servir de motivación para lo que vamos a hacer hoy. Y esencialmente habíamos hecho una forma de representar possets dentro del conjunto de partes y habíamos podido ajustar eso para álgebra Buhl y decir que las álgebras Buhl finitas son exactamente las álgebras de partes de un conjunto fijo. Entonces, ahora vamos a tratar de combinar esas dos ideas para obtener algo para los reticulados distributivos finitos. Bien. Bueno, entonces repasamos primero. Dado un posset y un elemento, entonces habíamos definido esto, el conjunto ideal principal, que son todos los elementos del posset que son menores o iguales a D. O sea, es un conjunto. Si uno lo piensa como una función, flechita para abajo, toma un elemento del posset, D en este caso, y me devuelve un subconjunto del posset. Y recién discutíamos por la grabación de que son equivalentes de que D sea menor o igual a C, para elementos de posset, es equivalente a que el ideal principal esté incluido en el ideal principal determinado por el conjunto más grande. D, lo repaso la cuentita esa rápidamente. Voy a repasar esa cuentita. Entonces, este... Bien, entonces D es menor o igual a C, si solo sí, el ideal principal está incluido en el otro ideal principal. ¿Y esto por qué es cierto? Bueno, entonces la prueba de esto era rápidamente que para esta implicación entonces supongamos que quiero ver que todos los elementos... Estos ahora son conjuntos, quiero ver que todos los elementos del ideal determinado por D están en el ideal determinado por C. Pero ahora esto, por definición, es que X sea menor o igual a D. Pero ahora D es menor o igual a C por hipótesis. Y entonces, por transitividad, X es menor o igual a C, como habíamos dicho. Y la vuelta... ¿Cómo era la vuelta? D pertenece a D por reflexividad. Porque D es menor o igual a D, entonces D es menor o igual a D, entonces D pertenece a la ideal principal determinado por D. Y ahora esto está incluido acá. Entonces, por definición de inclusión, D, como está acá, tiene que estar en el conjunto más grande, entonces D pertenece a C. Y esto, por definición, D es menor o igual a C. Listo. A ver, bueno, seguimos presentando. Bueno. Entonces, con eso pudimos demostrar de que la función que manda a cada punto, a cada elemento del pose, al ideal principal determinado por él, o sea, a un subconjunto, esta función, ¿qué tipo tiene? Para cada cosa de P me da un subconjunto de P. O sea, que la imagen va al conjunto de partes de P. Entonces, eso es un isomorfismo entre P, el poset P, y un subposet de partes. El subposet dado por la imagen. Es un isomorfismo entre P con su imagen. Y eso sale directamente de las propiedades de la equivalencia entre estas dos cosas. De hecho, sale la, que sea inyectiva es consecuencia directa de esto, por la disimetría del orden. Bien. Entonces, teníamos eso. Y me gustaría hacer un dibujito para ilustrar el repetido dibujo que hice antes. Voy a empezar el dibujo y después comparto. Después muestro. Entonces, acá teníamos X, Y, Y, Z. Son dos, es un poset de tres elementos. ¿Sí? Y tengo este poset de tres elementos. Y entonces, ¿quiénes son los decrecientes acá? Acá. Esto de acá es X decreciente. Son todos los que están a nivel de X o más abajo. Esto de acá es Z decreciente. Son todos los que están bajo Z igual a Z o abajo de Z. Y Y, el decreciente de Y son todos. El ideal principal determinado por Y son todos. Porque todos están, son menores o iguales a Y. Y entonces, esto me da una en partes del poset, que lo habíamos dibujado. Acá tengo vacío, acá tengo singulete X, acá tengo singulete, vamos a ver con los que ya habíamos determinado. acá tengo X, acá tengo Y, y acá tengo cingulete X cingulete Z y acá X, Y, Z que son exactamente los conjuntos estos el cingulete X el conjunto formado por X solo es el decreciente de X y el cingulete Z es el conjunto decreciente formado por es el ideal principal a ver más adelante se van a dar cuenta por qué me estoy confundiendo tanto entre el decreciente e ideal principal porque vamos a definir lo que un conjunto decreciente e ideal principal va a ser un ejemplo y esto es el ideal determinado por por Y entonces la función F que me está representando la función F que es la función mandar al decreciente me está mandando Y acá y más podemos usar otro color para que me quede bonito la función de representación F la función de representación F me está mandando Y al conjunto total Z a esto y X me lo está mandando a esto ahora ahora en más no hace falta que yo haga todo el cierre muestre todo el día no me parte con saber a qué conjunto va va a ser más limpio si hago más ejemplos más adelante ¿si? entonces es un ejemplo de lo que hace la función que me toma un elemento y me devuelve el ideal principal todos los que están por debajo de él bien esto luego lo lo pudimos aplicar a a QRSBULL ¿si? para el QRSBULL vimos dos lemas uno es el lema que bajo todo elemento de un QRSBULL distinto de cero existe un átomo ¿si? el segundo lema que la consecuencia del primero es que para dos elementos ¿si? que no estén relacionados tal que X no sea menor o igual a Y hay un átomo que los separa hay un átomo que está debajo del primero y que no está debajo del segundo ¿si? y obtuvimos un teorema de representación similar al anterior ¿si? no igual fíjate que son todos los elementos que están abajo de X pero no de no de toda B ahora sino solo de los átomos esto me da un isomorfismo entre B el álgebra de BULL finita con el que empecé y el álgebra de BULL de partes y este teorema de separación lo que me estaba asegurando es que fíjate acá te dice si X no es menor o igual a Y entonces hay un átomo bajo X y que no está bajo Y o sea que hay un elemento en FLX un átomo que está bajo X y que no está en FDI y eso quiere decir que F de X no está incluido en FDI X no es menor o igual a Y implica que F de X no está incluido en FDI y si hago tomo contra recíproca obtengo que F de X está incluido en FDI implica X menor o igual a Y o sea que el lema de separación me está dando una dirección de la preservación acá del orden para que esto sea un isomorfismo basta con que preserve el orden y sea biyectiva preserve en el sentido de sí solo sí acá y esto me está dando una implicación la vez pasada me no pude dar el argumento completo acá que dije que era por inducción pero se me estaba trabando por una tontera que me olvidé que es la siguiente ¿cómo hago para probar de que bajo todo elemento y de un de un álgebra de Google de quinto de cero hay un átomo y dije que esto se podía probar por inducción para cualquier poset que contenga de más de dos elementos o más y que tenga primer elemento ¿y cómo se hace eso? para eso había un ejercicio que decía que un átomo lo voy a dibujar a esto para que quede claro lo voy a dibujar a esto bien entonces el ejercicio decía yo tengo acá un poset tengo un poset con un mínimo y y acá tengo un elemento b y entonces yo ahora me puedo fijar acá el ideal determinado por b que es un sub poset acá tengo un poset p b es sub poset de p ¿sí? y entonces yo me puedo preguntar si acá hay un átomo entonces si agarro el sub poset ideal principal determinado por b y me fijo en este poset y me fijo si hay un átomo acá el ejercicio dice es que eso realmente también tiene que ser un átomo en todo el poset entonces a pertenece a átomos de b el ideal principal si solo si a pertenece a átomos de p y con ese ejercicio ¿cómo vamos para encontrar átomos de un poset finito arbitrario? ¿qué hago? hago casos la prueba es por inducción en el cardinal de p por inducción en el cardinal de p y hago casos ¿sí? sea b perteneciente a p si b es átomo si b pertenece a átomo de p listo ya terminé esto me había olvidado y si no hay hay un hay algún x tal que cero es menor que x que es menor que b ¿sí? entonces por hipótesis inductiva hay átomos ya se me acaba de pisar no me parece a ver sí voy a seguir acá hay átomo en el ideal principal determinado por x ¿sí? ¿por qué? vamos a ver que estamos en las hipótesis porque este decreciente tiene al cero imagínense que esto fuera el x cualquier el ideal principal tiene que tener al cero y tiene al menos dos elementos porque x distinto a cero o sea que estos dos están y tiene cardenal más chico porque ahora b no está acá entonces hay un átomo ahí ese es átomo en b y está bajo b bueno esto es una instancia particular de un teorema más básico mejor enunciado que lo voy a citar más adelante lo digo ya mismo todo pos infinito tiene un elemento minimal es también prueba prueba eso mismo es malo podría decir ya con esta misma prueba sale todo poset finito tiene elemento minimal este es también prueba o sea hay que acomodarla ligeramente la mano y ya prueba eso bien vuelvo entonces a compartir esto después lo voy a bueno ustedes lo van a poder ver de nuevo así que dentro de un segundito lo voy a tener que borrar bien continuamos ajá bien entonces tenemos que esto es un el teorema de representación de 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 ahora me dice que esto es un isomorfismo entre lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho o sea acá la imagen es sobre sobre la función f bien ahora bien el conjunto de átomos si no es no es este nosotros cuando hicimos uno de los primeros ejemplos si estamos el ejemplo de la representación de pose habíamos decidido usar las habilidades principales porque me relacionaban con el orden y ahí los átomos no están muy claros digamos cuál es el rol ya lo vamos a ver ahora a continuación pero esto de usar los elementos que están abajo de uno es como es como bastante importante y entonces ahora con esta noción que vamos a introducir ahora el conjunto decreciente es una generalización que cumple la misma propiedad que los ideales principales ¿sí? esta propiedad que me permite pasar voy a volver un segundito acá esta propiedad acá que cumple los ideales principales ¿sí? va a ser cumplida en algún sentido por esta generalización que voy a definir ahora que son los conjuntos que decreciente ¿sí? un conjunto va a ser decreciente o sea tengo P un pose y tengo D un subconjunto de P ¿sí? entonces un conjunto es decreciente si ¿qué cumple? si están todas las cosas más chicas que cualquier elemento del conjunto que quiero ver que es decreciente o sea repito acá leo lo que dice acá supongamos que tengo un elemento de este conjunto D para saber si es decreciente que tengo que chequear tomo cualquier elemento de D y ahora tomo cualquier otro elemento Z de pose ¿sí? que esté abajo del elemento de D de este X que está en D entonces no le queda otra a Z que caer en D también eso quiere decir que el conjunto decreciente es decir es cerrado para abajo quiere decir y le llamamos D de P a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P ahora vamos a ver ejemplos los ejemplos triviales de esta noción y después voy a ver unos ejemplos de la pizarra ejemplos triviales si P era el pose entonces el conjunto total es decreciente ¿por qué? porque el consecuente es trivial o sea fíjate que empezamos diciendo para todo X, Z en P se da que bla 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 Z pertenece a P vacío lo es vacío es decreciente ¿sí? ¿por qué? porque el antecedente es falso ahora si en lugar de D acá pongo vacío el antecedente es falso entonces toda la implicación es cierta los ideales principales son decrecientes y ahí se dan cuenta porque me estuve confundiendo todo el tiempo y diciendo el decreciente determinado por D este es un ejemplo de decreciente por transitividad la pruebita que hicimos al principio prueba de que incluye la prueba de que esto es decreciente y ahora un ejemplito más rarito que es cualquier conjunto de átomos junto con el vacío es decreciente ¿por qué eso? bueno ahora voy a esto está relacionado fíjate que voy a voy a volver un poquitito voy a volver un cachito si nos fijamos acá la función esta que me manda a X al conjunto de átomos si yo acá le pusiera el vacío o sea si si pusiera acá como que este si pudiera pusiera el mínimo elemento perdón a ver déjenme que vea si es que dije bien acá junto con el vacío no acá dije mal acá tiene que decir junto con el primer elemento perdonen ahí la el error ya me parecía que había el borrón así tiene que decir a ver si estamos corrigiendo bien así cualquier conjunto de átomos junto con el primer elemento primero veo esto un segundito si me permiten vamos a tratar de ver esto bien entonces este acá me va a hacer falta verlo me serviría que yo pero prefiero no voy a dibujar la parte de abajo ¿sí? ¿sí? tengo esta álgebra de Bull ¿sí? y pone que tengo este átomo y este átomo ¿sí? lo que dice el eje de átomos junto con el primer elemento eso es decreciente ¿y por qué? o sea este conjunto de acá es decreciente y chequeemos tomo para chequear que es decreciente tengo que tomar cualquier elemento de acá y cualquier elemento que esté abajo de ese en el pose ¿cuáles están abajo de este? menor o igual el mismo está en el decreciente y el otro que está el cero listo y así con cualquiera y esencialmente esa es la prueba o sea un átomo lo único que tiene abajo estrictamente es el primer elemento del pose entonces si pongo el primer elemento ya está ¿sí? hagamos un ejemplo de de no decreciente por ejemplo este no es decreciente ¿por qué no es decreciente? chequeemos entonces tengo este punto está ¿quiénes son los que están abajo de él? este está este está abajo de este que se llama le voy a poner A y le voy a poner B A está debajo de B y sin embargo A no está en este conjunto entonces no es decreciente ¿sí? a ver ¿cómo es el mensaje? no, 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 no es decreciente pregunta si es decreciente si al menos uno está por debajo no tiene que estar todo lo que está por debajo tiene que estar en conjunto ¿sí? punto mejor dicho es no es decreciente si al menos uno no está por debajo ese sería junto al revés este es decreciente porque todo lo que está por debajo este conjunto es decreciente porque todo lo que está por debajo de elementos de él está en el decreciente todo lo que está por debajo de este punto es este punto y el cero todo lo que está abajo de este punto es este punto y el cero y siempre eso está cae dentro del conjunto decreciente Ahora, cuando algo no es decreciente Cuando hay al menos algún punto Que está debajo de un elemento decreciente Del supuesto decreciente Y no está en el conjunto Este conjunto de acá Para este conjunto Hay un elemento Del conjunto Que tiene cosas por debajo Que no están en el conjunto Entonces, este subconjunto De dos elementos que estoy señalando acá No es decreciente por culpa de este Por culpa de este Este también está abajo de este Y no está ¿Sí? En este dibujo de acá Tenemos tres ideales principales Somos determinados por X y Z Pero hay más conjuntos decrecientes ¿Sí? Por ejemplo Por ejemplo Aquí en este ejemplo de aquí Voy a borrar un poquito En este ejemplo de aquí X y Z Es decreciente Y no es ideal principal Y Z No es decreciente Y en este caso Y en este caso Pues X Es menor o igual a Y Y no está El conjunto formado por Y y Z No es decreciente Porque X está por debajo de Y Entonces debería haber caído adentro Y ya tenemos un ejemplo De conjunto decreciente Bien Bien Seguimos Bueno Lo que decía recién Lo que decía recién Es que En el caso De las álgebras de Boole Acá la En la Representación No tenemos Un conjunto decreciente Para Posit Sí Fíjate que La función va A un conjunto Decreciente Porque todos los conjuntos Ya vimos que por transitividad Todos los ideales principales Son conjuntos decrecientes En el caso De Arke de Boole Esto no es decreciente Pero si yo le pusiera El cero acá A todos los elementos De ahí Le pusiera el cero Estaría Mandando X A conjuntos Decrecientes Entonces Eso motiva Esta definición De algún modo Estábamos acá Acá hay un Lema De una propiedad Ya habiendo visto Algunas propiedades Entonces tenemos Este lema Que dice que Si D1 y D2 Son conjuntos Decrecientes En P Entonces su intersección Y su unión También lo son Voy a demostrar La primera Voy a demostrar La primera propiedad De esa Este A ver si se ve acá Entonces D1 Intersección D2 Es decreciente Vamos a demostrar esto Y entonces Supongamos Que X Pertenece Para probar Que es decreciente Lo que tengo que Probar es Supongamos Que Z Es menor o igual a X Y X Pertenece al decreciente Entonces Entonces lo que quiero ver Es que Z También está En el decreciente ¿Sí? Entonces Como D1 Es decreciente Fijate que Z Es menor o igual a X Que pertenece A la intersección O sea Pertenece a los dos Entonces Pertenece a D1 Entonces Por esto Por esta parte Z Pertenece a D1 Y como Y lo mismo Para D2 ¿Sí? Entonces También Como Z Es menor o igual a X Y X Pertenece a D2 Porque esta es la intersección Entonces Z Pertenece a D2 Por ser D2 Decreciente Entonces Hemos visto Que Z Pertenece a D1 Z Pertenece a D2 En conclusión Z Pertenece a D1 Intersección D2 Que era algo Que queríamos ver Bueno Seguimos Bien Queda como ejercicio Probar la segunda afirmación Y decidir Cuál de estas propiedades Vale Para Los ideales principales O sea Si uno cambia Acá con Si acá cambia Ideales Son Decrecientes Por Son Ideales principales Decidir Si vale Si valen ambas Alguna Ninguna De estas propiedades ¿Sí? Y como Corrolario De esta De este lema El conjunto De los decrecientes De un Pose Junto con Inclusión Es un Subreticulado Acotado De parte Del pose Con Inclusión Porque Esto veníamos Trabajando Antes de empezar A grabar ¿Cómo hago Estable Al conjunto De los Decrecientes? Tengo dos Decrecientes Entonces Su Ínfimo En partes Y su Supremo En partes Cae de vuelta Es un Decreciente De nuevo Y además Sabemos que El vacío Y el todo O sea No solo Queda un Subreticulado Sino que además Están El máximo Y mínimo Elemento El primero Y el último Elemento Están Entonces Su Subreticulado No solo Subreticulado Sino Subreticulado Acotado Y como Este es Distributivo Entonces Este también Es distributivo ¿Sí? Todo Subreticulado De un Reticulado Distributivo Es distributivo Bien Y eso No Eso no Bueno Ya Ya empieza A spoilear Lo que va a pasar Más adelante ¿No? O sea No importa Que post Yo tome Los decrecientes Forman Un Subreticulado Distributivo Bien Entonces Volvamos Con lo que Iniciamos La La clase De hoy Todo POSET Se representa Con un SubPOSET De partes Bien Y cuáles Partes Tuvimos Que tomar O sea Cómo Cuánta Información Nos hace Falta O sea Depende A cada Conjunto ¿Sí? En ambos Teoremas De representación Que vimos Antes El de POSET Y el de Algear Ebul Asociábamos A un elemento Del POSET Un subconjunto Del POSET Pero No es Necesaria Toda Esa Información O hay Casos Donde es Necesaria Y Otra Que no Pero está Bueno Entender Cuánta Esa Información Es necesaria Para Codificar Al POSET Como Un sub POSET De partes Y bueno En los POSET Generales Habíamos Visto Que la Información Que hacía Falta Son Todos Los que Están Debajo De un Elemento Y medio Que No podemos Ajustar Más Que eso ¿Eh? Voy a Voy a Tratar De 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 Ir a La Pizarra A ver Si puedo Explicar O sea Para Codificar Este Elemento X Tomé Su Decreciente Es decir Conjunto De todo Lo que Estaban Abajo De Menos Que eso No pueda ¿No? Porque Fíjate Que Si Digo Bueno A este Le voy a Poner Conjunto Vacío Fue Uy Ahí Ya estoy Perdido ¿Por qué? Porque Si a este Le pongo El conjunto Vacío Obligadamente Acá Va a estar Comparable Con todos Los otros Y sin embargo No se Compara Con el Sexta Y Entonces Ya Ahí estoy En un Problema Y Hay Un Problema Como Más Grave ¿No? Siempre Estoy Trabajando En el Contexto De que Usamos Esta idea De asociar A cada elemento Lo que están Parte de lo que están Por debajo Para poder Preservar Automáticamente El orden O sea Para que el orden Se traduzca En la inclusión ¿Sí? Abajo De este No hay Estrictamente Abajo No hay Nada Y Estrictamente Abajo De Z No hay Nada Es decir Que si Me olvido De Esta Información De la Información Tener A X En este Caso Pierdo La forma De distinguir Con Z ¿Sí? Si digo Ah bueno A este Le asocio Los menores Estrictos Que Pero entonces Ahora Ya no va a ser Uno Uno Porque Mando a este Si considero Los menores Estrictos Me va a dar Vacíos Porque no hay Ninguno Menor Estrictos Pero este También va a ser Vacío Porque no hay Nadie Menor Estricto Que Z ¿Sí? Entonces ahí Tenemos un problema Ahí necesitamos Toda esa Información Acá por ejemplo Para el caso De Y Realmente No me hace Falta la Información De tenerlo Ahí Acá Esta Información Que está Acá Esta Información Es Redundante Acá Alguien Algún Algún Compañero Había Sugerido Mandar No sé Si había Sugerido Creo que Creo que Había Un compañero Sugerido Mandar El Y A El Par XZ Y Eso No está Mal Porque De hecho Me va a dar Esto El Póset Original De este XYZ Es Isomorfo A Singulete X Par XYZ Singulete Z Son Isomorfos Y Y Eso Termina Siendo Cierto Porque La Información Esta De tener Al Poner Al Último Elemento Acá Es Redundante Porque Como Ya Puedo Darme Cuenta Que Como Era El Último Elemento No Me hace Falta Ponerlo Para Saber Va a Estar Arriba O Dicho En Términos Llanos Esto Está Incluido Acá Y Esto Está Incluido Acá No Me hace Falta Poner Y Extra Para Para Tener Las Inclusiones Y Justamente Está Pasando También De Que Justo El Y Se Obtiene Como Supremo Estos Estaba En La Firmin No Lo Dije Que El Inverso De En El Algebra Bull La Función F Que Me Representa Es La Inversa De La Función F Es Supremo Y También El Caso De Posse También La Inversa Es Supremo Entonces Acá Como Que Estos Dos El Supremo Cue Un Ro Acá Ahora Si Me voy Al ejemplo De Algo de Google Es Un Ejemplo De Google Chica O No No Pongamos Una Grande La De Tres A Dos Bien Ya No Hace Falta Yo Tengo Un Algebra Google Así Abstracta ¿Sí? Y Imagínense Que Yo Hago Esta Misma Cosa Para El Algebra de Google ¿Sí? Uso Los Ideales Principales Acá No Se puede Dibujar Sería Muchísimo Trabajo Dibujar Un Algebra Google Partes De Todo Esto ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Pero juguemos Aunque lo hacemos Lo único que hace falta Identificar Quienes son Los Decrecientes ¿Sí? Acá Tengo Cero Uno A B C D E E ¿Qué pasa si yo quiero Hacer los ideales Principales Acá? Los ideales Principales Tienen Que pinto Tienen Acá El ideal Principal Determinado Por esto Es El Solito El ideal Principal Determinado Por este Es A Con Cero El ideal Principal Determinado Por este Es C C Y Cero Y así Sigo El ideal Principal Determinado Por F Es Cero B C F Y así No me hace falta hacer todo el diagrama de partes El ideal Principal Determinado Por D Es Cero A B D Para el caso De F Voy a dibujar el ideal principal determinado por F ¿Sí? Así Este es el ideal principal determinado por F ¿Sí? Para O Recuperar F ¿Sí? Tomamos Supremo O sea Si había una función Este es el álgebra de Bull B Este es el álgebra de Bull B Y había una función de B En parte de B La función esta Esta función estoy pensando ¿No? Y para volver Tengo Sub Para recuperar F No me hace falta tener toda esta bolsa Si yo quiero tomar Supremo O sea Si yo voy a recuperar el elemento que está arriba de todo Como el Supremo de las cosas que están acá abajo No me hace falta tener todo De hecho Tener 0 es redundante Porque El Supremo de 0 El Supremo de cualquier cosa con 0 Me vuelve a dar Esa cualquier cosa Y tener a F acá también es redundante Porque lo obtengo como Supremo de estos dos Y es un poco lo que está pasando En el Teorema de Representación de la Algebra de Bull No me hace falta tomar Parte de todo B Basta con estos puntos de acá ¿Por qué? Por la atomicidad y separación A cualquier elemento Lo obtengo como el Supremo de los átomos Que están abajo de él No me hace falta más No me hace falta más información que eso ¿Sí? Eso es lo que quiero discutir ahora Y ahora con el caso de De reticulados Lo que acabamos de decir es que Lo que estábamos discutiendo era Cuánta información O cuántos elementos Extra De un POSET Hacen falta para recuperar El elemento que lo estoy tratando De codificar O sea A cada elemento del POSET Le asigno un subconjunto ¿Y hace falta todo lo decreciente? No Bueno, acá vemos que Para POSETs generales Sí O no sabemos todavía Restringir eso Para Algebra Bull Basta con los átomos Porque cualquier elemento Se recupera como Supremo De los átomos Que están por debajo de él Y esencialmente Como habíamos dicho antes Esencialmente Son algunos decrecientes Porque lo único que La diferencia Entre un conjunto de átomos Y un decreciente Es ponerle el primer elemento Nada más Y ahora para reticulados Distributivos Que ya lo estamos apuntando ahora Tendremos que ver Algunos ejemplos Para ver Qué novedad puede haber ¿Sí? Bueno Entonces voy a hacer Unos ejemplos Y luego de esos ejemplos Vamos a hacer un corte Bien Entonces ¿Qué ¿Qué podemos tener? Voy a borrar el pizarrón Me parece que ya El POSET De tres elementos Este ya no me lo hace falta Y este Vamos a trabajar Con algunos reticulados Distributivos El primer POSET Vamos a ver El reticulado distributivo Ahora ¿Vale? ¿Sí? 0, 1 A, B Tengo esto Es un reticulado distributivo Me parece que voy a empezar Un poquito más abajo Porque Google Maps No me deja Trabajar tranquilo Ahí está Bueno Entonces tengo Ese POSET Y veamos los Ideales principales De esto Entonces tenemos Vamos a hacerlo con verde Como estábamos Haciendo El color code Esto es 0 Deficiente Esto es A Para abajo Ideal principal Esto es B para abajo Voy a ponerlo en tu lápiz Que quede tampoco Esto es Cingulante 0 Este es 0A Y B Decreciente Es 0AB Y el 1 Decreciente es todo Este es Este es Un reticulado Esto ¿Sí? Ahora A B Lo quiero recuperar Comparte Con alguna fracción De su De su idea principal Y la idea Generalmente Viene siendo Recuperarlo A través De la Suprema Ahora Bueno Imaginate que saco Puedo sacar El 0 Puedo sacar El A Sí Lo saco O sea Pero el hecho Es que Si saco el B Ya no lo obtengo A B Como supremo De otras cosas ¿Sí? O sea Si de este conjunto Saco el B No lo recupero Como supremo ¿Sí? Entonces Y eso está pasando Está como fulero Porque está pasando Con todos los elementos Si acá Acá tengo El par 0 A Entonces Si saco el A Ya no puedo Este No puedo obtener A como supremo Y como estábamos Con esta idea Insistiendo Con esta idea De 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 Trabajar con Conjuntos Cerrados para abajo Decrecientes Para que se me preserve Con el orden O el orden Del post Se transforme En la inclusión Si tengo que Mantener el B Tengo que Obligadamente Mantenga todo lo otro Entonces como que No ahorro nada Hacemos un último ejemplo Y vamos al recreo Vamos a hacer este ejemplo ¿Sí? Entonces A esto le llamo 0 0 0 A B C D Y 1 ¿Sí? Vamos a ver A ver Los Decrecientes Acá Tengo este Tengo este Tengo Tengo Vamos a hacer otro Decreciente acá Voy a usar otro color El decreciente Determinado por D Esto de acá Es el Decreciente Determinado por D Y esto de acá Es el Decreciente Determinado por D Vamos a poner Bueno El decreciente Determinado por D Es 0B Y el decreciente Determinado por D Es 0ABD Con B Está pasando Al mismo Que pasaba acá La única manera De obtenerlo a B Como supremo De cosas de acá De su ideal principal Es que Este B Y si queremos Que sea decreciente Tiene que estar todo A D Sin embargo De acá ya Hay algo De información Redundante Porque al D Lo puedo obtener Como supremo De estos dos ¿Sí? Lo obtengo Como supremo De ahí O sea que acá Hay algo De información Redundante Me está sobrando Un poquito De información Bueno Lo que vamos a hacer Después del corte Es Darnos cuenta Cuál es la propiedad Que importa acá Para quedarnos Con la cantidad Justa De subconjuntos De Del reticulado Distributivo De manera Que La representación Sea Exacta Obtenga yo Una familia De subconjuntos Que sea Isomorfa Al reticulado Distributivo ¿Sí? Si yo acá Pongo todos Los subconjuntos De P Siempre voy a tener Algo más grande Que P ¿Sí? Pero acá En el algeorebul En vez de tomar Parte de B Nos quedamos Con mucho menos Porque solo Fijándome Fijándome En los átomos Pude codificar La información Completa Del algeorebul Y entonces Me quedaba Exactamente Descrita Como parte De los átomos Este reticulado No es complementado Así que no puede ser Parte De nada No es un algeorebul Pero Como dije Vamos a Identificar Exactamente Cuáles son Los subconjuntos Que me hacen falta Para codificar Exactamente Cada elemento Bueno Volvemos En 15 minutos 10 y 17 Tengo acá Corto Y me quedo Para consulta